Aquí estamos, en medio de llamas, afortunadamente no generan incendio ellas. Visitando Pumacagua, nuevamente Kai nos acompaña y nos cuenta una nueva historia. Kai, contanos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, las llamas, por curioso saber que son, digamos, la domesticación del guanaco, ¿no? En la cultura inca necesitaban un animal de mayor cantidad de lana para aprovechar la lana, la carne y que sea de carga. Y ahí es como que ellos logran la llama y realmente es un animal muy dócil. Nosotros aprovechamos de la llama el guano, hacemos un trabajo con el guano y hasta zarandearlo, lo embolsamos y lo vendemos como abono para el trabajo con plantas nativas. Y la historia de la morocha, que es aquella que vino quebrada y, bueno, ya no pudimos hacer mucho para recuperar, digamos, la estética de su paso. Sí, pero logra caminar, incluso es madre, se desplaza visualmente como que da como una incomodidad verla así, pero ella tiene su callo armado en su pata y logra tener fuerza con la pata, incluso corre, digamos. ¿Y por qué la quebradura se sabe? No sabemos, pero sí hemos intentado al menos sujetársela. Es muy difícil por la forma que tiene la pata inventar algo que le sostenga. Es como que le molestó más todo lo que le inventamos, que así como está, que ya hay como una adaptación muy grande del bicho a su estado, ¿no? ¿Ha sido mamá, nos decías? Sí, ha sido mamá y, bueno, nosotros cuando la mañana es el horario de la comida, ella corre a recibir la comida, no le vemos en situación ni de dolor ni de malestar. Ha logrado un equilibrio importante, la va a ir a pararse en tres patas recién con mucha comodidad. Sí, sí, ella tiene una posibilidad con su peso, sí, por supuesto tratamos de que no, de controlarla siempre, porque nunca sabemos si en algún momento va a manifestar un dolor, por ejemplo. Sobre todo en invierno, cuando hace frío, tenemos varios renguitos, varios problemas de calcio, de óseo y en invierno les da algún pequeño dolor. Sí, tenemos cierta medicación, pero hay para otros. A ella todavía nunca la medicamos porque la vimos siempre, se le nota, nunca perdió el hambre y siempre tiene toda la movilidad de toda su rutina, la realiza completamente. ¿Cómo se dio Morocha al lugar? La trajo una familia, justamente porque estaba quebrada y como era feo verla a la vista, la querían como tener en un parque. Pero bueno, acá es una próspera mamá. En realidad los animales tienen una gran posibilidad de adaptación y muchas veces mucho más estrés forzar una curación que bueno, mostrarlo así, dejarlo tranquilo así y que muestre otros síntomas de bienestar, que los tiene. Muchas veces el forzar la curación puede provocarles más dolor, más cansancio. Eso a su manera te dicen, lo que le sirve, lo que no, lo que le hace bien y lo que no. En el caso de las llamas, como digo que son domésticas, es más fácil la comunicación porque es más parecida, yo divido la comunicación de los domésticos con los silvestres, son dos comunicaciones totalmente distintas, la llama, los caballos, las ovejas, los chivos, son domésticos y tienen como el perro un lenguaje más parecido al nuestro. Tienen un síntoma, rápido lo demuestran. Un animal silvestre no te va a demostrar el síntoma porque es presa, tiene que correr y subsistir aunque le esté doliendo al máximo. Cuando el animal silvestre cae porque ya no da más y si uno se deja manejar por ese síntoma y no advierte otros pequeños señales que puede hacer un animal silvestre, llega tarde a la curación. En cambio el animal doméstico se entrega porque es de los nuestros, digamos, es más cercano al ser humano. Bueno, en cambio el silvestre es que se tiene que bancar solo, subsistir solo, tiene más que nada esa resistencia, aguantar hasta el final para sobrevivir. Hay una vez más, gracias por recibirnos y por este tiempo. No, gracias a ustedes por la visita. Seguimos y mucho más Yo Boniparo.